Y de dejar a JYP a trabajar en las calles, Bong Joon de ACA habla sobre su difícil viaje como idol. Hoy en día, Bong Joon Kwan está creciendo como un idol que va bien y es bien conocido en todo el mundo. Sin embargo, su viaje para llegar ahí no fue fácil. En una nueva entrevista con K-pop Idol Olympic, Bong Joon Kwan se sinceró sobre su difícil camino hacia el estrellato, desde dejar una empresa de las Big Tree hasta tocar en las calles. La historia comenzó con Bong Joon Kwan, antes conocido como Jason, que estaba en séptimo grado. Alrededor de los 12 años, el bailarín principal de ACA dice que fue entonces cuando comenzó a soñar en convertirse en cantante después de ver a la superestrella Rain en el escenario. Después de eso, Bong Joon Kwan le pidió a su padre que lo inscribiera en una academia de baile. Aprender a bailar se volvió muy divertido, recordó, así que dejé de estudiar y me convertí en bailarín. Varios años después, cuando Bong Joon Kwan tenía aproximadamente 15 años, descubrió que SBS lanzaría un programa de audiciones de supervivencia llamado K-pop Star. Dado que los representantes de los Big Tree estaban ahí, Bong Joon Kwan decidió postularse. Sin embargo, dado que solo había estado entrenando durante unos años en ese momento, dice que estaba lejos de ser perfecto. Además, Bong Joon Kwan solo había estado entrenando danza. También tuve que cantar, reveló, así que arruiné totalmente la actuación. Sin embargo, el fundador de JYP Entertainment, Jay Park, vio una chispa en esto. Necesitas más entrenamiento en el baile, pero hay potencial, dijo Park. Según Bong Joon Kwan, JY Park también pensó que Bong Joon Kwan tenía una buena voz a pesar de su falta de entrenamiento vocal. Así que le dijo, ha puesto la posibilidad del 1% y así Bong Joon Kwan dice que pasó milagrosamente. Antes de llegar a K-pop Star, los padres del idol estaban en contra de que se convirtiera en un idol. Sorprendentemente dicen que le dijeron cosas como, no puedes convertirte en una estrella, no eres muy guapo, no eres alto y tu físico no es fuerte. Sin embargo, después de K-pop Star comenzaron a apoyarlo. Oh my god. Imagínate que tus padres te digan eso, es bastante feo. Si te lo dice otro amigo o algo así, como que te vale porque pues no es de tu familia. Pero tus padres, pero casualmente que tus padres así como que no confían en ti, nunca confían en ti, pero ya ven que te está yendo bien en lo que haces y ya como que, bueno, siempre sí. Bueno, sí te apoyamos. Y es como que ok. Pero lamentablemente K-pop Star no fue el comienzo de la carrera del idol. Yami finalmente ganó la primera temporada con estrellas como Baik A-joon, Seung-woo The Winner, Jay The Day Six, lo que es de la parte superior. Después de esto, JYP realizó una audición privada, pero a pesar de que JY Park vio originalmente el potencial del idol, no pudo pasar. Por supuesto no se rindió ahí y Bong Joon-kwan se inscribió en una reconocida escuela de artes de Hanlim, donde se especializó en baile práctico y audicionó asombrosamente de 40 a 50 veces para todas las agencias que conocía. Sin embargo, todas le dieron la misma crítica. Tu canto no es suficientemente bueno. Como tal, Bong Joon-kwan decidió cambiar su enfoque a la práctica vocal. Y después de un año de formación en canto, finalmente dio sus frutos. En el undécimo reclutamiento abierto de JYP Entertainment, Bong Joon-kwan pudo pasar la audición y comenzó su vida de aprendiz. Gané el primer lugar ahí, recordó. Fue el día más feliz de mi vida. Bong Joon-kwan pasó a entrenar en JYP Entertainment durante unos dos años, pero las cosas no salieron según lo planeado. Mientras que era un aprendiz, la compañía debutó con el grupo de chicas estrellas Twice. Fue en ese momento que revelaron que no tenían planes de debutar ningún grupo de chicos nuevo por un tiempo. Como tal, muchos aprendices masculinos decidieron irse, incluido Bong Joon-kwan. Afortunadamente, su entrenador vocal pudo presentarle al CEO de Beat Interactive, que se estaba preparando para debutar con su primer grupo, ACE. En estos días, ACE es coadministrado por Swing Entertainment, la misma compañía que administraba grupos como East One, X-One y Wanna One. Sin embargo, en estos momentos, Beat Interactive era una empresa pequeña sin grupos anteriores. Como tal, los miembros comenzaron a tocar en las calles de Hyundai, un distrito en Seúl donde los aspirantes a estrellas a menudo muestran sus habilidades. Comenzaron a tocar en las calles en 2016 y con sus habilidades pronto pudieron llegar a 150 mil suscriptores en su canal de YouTube. En ese momento, Bong Joon-kwan recuerda que el director ejecutivo de la empresa dijo, intentémoslo tres veces y cuando no funcione, dejémoslo. Pero con su crecimiento de popularidad, ACE finalmente pudo debutar como un verdadero grupo de K-pop en mayo del 2017 con su sencillo debut, Cactus. Incluso entonces, es difícil el viaje de Bong Joon-kwan, pues no ha terminado ahí. A finales del 2017 se unió a la alineación de JTBC, The Mixed Nine, un reality show organizado por Waji Entertainment, fundado por Jang Hyun-suk, para producir nuevos grupos de chicas y chicos. Trabajé muy duro. Se podría decir que estaba desesperado por llamar la atención, dice el bailarín principal, revelando que entonces tenía 23 años y se había entrenado durante 10 años. Bong Joon-kwan practicó dos o tres veces más que a menudo y sintió que esto era genial. Estoy feliz ardiendo en pasión. Bong Joon-kwan lo hizo notablemente bien en el programa y finalmente ocupó el cuarto lugar en general, convirtiéndose en el equipo de debut masculino de Mixed Nine. Sin embargo, como muchos fanáticos del K-pop ahora saben, después de entrenar juntos durante varios meses, se le dijo a la alineación del equipo de debut que lamentablemente no debutarían después de todo. Desde que era joven, dice Bong Joon-kwan, mis amigos y las personas que me rodean decían que estaban celosos de mí. Explicó que la gente le decía que envidiaba su perseverancia, apegándose a sus metas después de pasar por dificultades durante años y años. Eres un tipo increíble. Recuerda que su amigo dijo, eres un hombre perseverante, así que tendrás éxito. Y ese amigo tenía razón, hoy ACA solo se está haciendo más y más grande. Y Bong Joon-kwan finalmente está obteniendo el reconocimiento que se merece. Al escuchar estas palabras, creo que soy una persona de voluntad fuerte. Bueno, esta historia nos demuestra que si seguimos trabajando incansablemente nuestros sueños, posiblemente algún día los podremos cumplir. Una historia de perseverancia y resiliencia.